Miércoles de cocina expuesta amigos y una vez más estoy con ustedes el chef Daniel Varela del Instituto de Reposteria Arte y Gastronomía y del Arte de Hacer Arte, el lugar donde puedes encontrar todo lo que necesites para crear increíbles pasteles y por supuesto tu tienda favorita. A la gente que se está conectando, bienvenidas, miércoles de cocina expuesta, hora de compartir el conocimiento, hora de compartir la información y esta tarde les traigo una receta que sé que les encantará. Unas tartaletas con frutas de temporada que son buenísimas y deliciosas para este clima, para esta temporada del año. Tomen nota, recuerden que es súper importante que tomen su papel y su pluma para que empiecen a anotar todos los ingredientes. Un saludo y un abrazo a toda la gente que se está conectando. ¿Tenemos ahí gente? Sí, tenemos ahorita 36 conectados. ¿36 conectados? Bien. Sí, y Michelle García dice hola. Hola Michelle. Citlali Menchaca, María José Tavera, Verónica y varias personas nos están diciendo hola. Hola, hola, hola a toda la gente que nos está viendo. Les mando un abrazo grande, un beso, ya saben. Feliz porque estamos esta tarde aquí con ustedes, como todos los miércoles ya se ha hecho costumbre, estar transmitiendo en vivo y compartiéndoles mis recetas y compartiendo las técnicas que he aprendido ahora para ustedes. Para que todas estas recetas las puedan hacer en su casa sin ningún problema. Puedan vender, puedan disfrutar, puedan compartir todo este conocimiento y estos deliciosos postres. Y bien, por ahí entonces el día de hoy vamos a cocinar unas deliciosas tartaletas. Antes de comenzar y en lo que la gente se empiece a conectar por ahí, les quiero compartir un poquito. Recuerden que las principales, el principal objetivo de poder cocinar delicioso es que esta rama de la gastronomía te encante, te apasione. Así que yo les invito a que lo disfruten. Cada vez que vayan a cocinar un postre o a cocinar algún platillo, háganlo con el corazón, háganlo con toda el alma para que realmente este tenga buen resultado. Cabe mencionar también que es muy importante que los ingredientes sean de buena calidad si queremos buen resultado. Les agradezco a toda la gente que por ahí nos ha estado mandando sus fotos y sus comentarios de los postres que ha hecho. La verdad es que yo estoy súper contento. Gracias amigos, porque ustedes son mis amigos. Muchísimas gracias por hacerlo, por compartirlo y por disfrutarlo con la gente que más ama. Recuerden que el día de hoy vamos a cocinar unas deliciosas tartaletas con frutas de temporada que estamos a punto de dar los ingredientes. ¿Dudas por ahí, Sara? No, solamente Elizabeth España. Hola, abrazo desde Uruguay. Abrazo hasta Uruguay, Elizabeth. Y bueno chicos, de este lado ya tenemos los ingredientes. Recuerden que siempre es muy importante estar organizado cuando vayamos a hacer nuestros postres. Es bien importante que tengamos toda la lista de nuestros ingredientes para que sea muchísimo más fácil. ¿De acuerdo? De este lado vamos a comenzar con los ingredientes. Vámonos de este lado, Sara. Nos acercamos. Para esta masa, para estas tartaletas voy a utilizar 210 gramos de harina. Harina de trigo, una harina que podemos encontrar en cualquier tienda de autoservicio, en cualquier super harina. 210 gramos. Vamos a utilizar también 85 gramos de azúcar glas. Si no tienes azúcar glas, puedes utilizar un azúcar refinada o un azúcar morena, pero ya sabes que la consistencia va a ser diferente. También vamos a necesitar un huevo, un huevo entero. De este lado tenemos el huevo. Bien, voy a necesitar también 15 gramos de mantequilla. Recuerda que es importante que en esta receta se sea mantequilla y no margarina. Voy a utilizar también 25 gramos de harina de almendras. Una pizca de sal. Estos son los primeros ingredientes, chicos, para crear nuestra masa. ¿Dudas por ahí, Sara? No. Seis ingredientes básicos. ¿De acuerdo? Harina, azúcar, huevo, mantequilla, almendras y sal. ¿Bien? Y de este lado entonces voy a comenzar con el procedimiento. Yo voy a utilizar en esta ocasión unos guantes para poder integrar todos los ingredientes. Si no quieres hacerlo con la mano, lo puedes hacer con las batidoras. Claro que sí. Recuerda que es bien importante nada más que utilices las herramientas que te he comentado en todas mis clases. Por ejemplo, la pala o el triángulo que sirve perfectamente para integrar ingredientes. No genera aire y esto hace que la masa sea más compacta y más uniforme. Consuelito de Sánchez dice, quiero que me recomienda una mantequilla mexicana, por favor. Te recomiendo la mantequilla marca Chilchota. Recuerden que en esta tarde estamos elaborando una receta deliciosa de tartaletas de frutos frescos. Que esta receta, chicos, la pueden encontrar en su recetario de mesa de postres finos que pueden descargar en la tienda de institutodereposteria.com, diagonal tienda. Ahí pueden descargar esta receta. Vienen aproximadamente 4 o 5 postres. En esta ocasión y en esta tarde les estoy compartiendo uno para que tomen otro. Y bien, de este lado voy a hacer una mezcla. Voy a pasar la parte de la harina a un tazón y voy a mezclar con la parte de azúcar glas. ¿Dudas por ahí, Isabel? Puedes irme preguntando. Nos preguntan... Mezclamos. Nos preguntan que qué es lo que vas a hacer. Vamos a hacer unas deliciosas tartaletas de queso con frutos frescos. Sandra Chavarría dice... ¿Qué hará? Acabo de llegar a los dos buenos días. ¿Es lo mismo? Sí, ¿y tú qué acabas de llegar? Estamos haciendo unas tartaletas. Vamos primero con una masa. Una masa dulce, una masa crujiente que sé que les va a encantar. Bien, tenemos este lado azúcar, harina. En esta ocasión no hace falta para nada cernir porque voy a hacer una mezcla con una consistencia tipo galleta. Entonces no te preocupes en que tengas que cernir ni nada de eso. Voy a utilizar también 25 gramos de almendras. Aquí tengo almendra un poquito triturada, procesada. Si no tienes almendras, ¿qué puedes utilizar? Puedes utilizar nueces, puedes utilizar piñones, puedes utilizar pistaches, cualquier ingrediente que quieras que tenga esta consistencia. ¿Dudas por ahí? No. ¿Una pizca de sal? Chicos, compartan este video, compartan la información, compartan esta tarde esta receta deliciosa que sé que les va a encantar y que la van a disfrutar. Bien, ahora voy a continuar agregando la parte de la mantequilla y vamos a disolver perfectamente estos cuatro ingredientes. ¿Qué tengo en el tazón? Harina, azúcar, mantequilla, almendra y una pizca de sal. Falta enterar la parte del huevo, que es lo que va a terminar ligando todos los ingredientes. ¿Dudas por ahí? No, bueno, dice Miriam Núñez, ¿y cuál es la receta de la mantequilla? Es la que estamos haciendo, Miriam. Y Stephanie Pichardo, saludos ahorita cuando te vamos a conocer pronto, Stephanie. No coman ansias. Ahí va Sara, pronto va a demostrarnos su identidad, pronto nos va a enseñar su rostro, para que la conozcan, es muy guapa. Mi bello rostro. Bien chicos, tengo de este lado los ingredientes, voy a continuar agregando la parte del huevo. Punto muy importante, pongan atención de este lado, hay dos texturas que obtengo con el huevo. Claro de huevo me ayuda a dar firmeza en las masas, puede hacer un betún, puede hacer una mezcla para pan, una mezcla para galletas. Claras de huevo me da firmeza, yema de huevo, que es la parte amarilla, toda la gente conoce una yema de huevo, me ayuda a dar suavidad en masas. Por eso, por ahí una vez escuchamos, alguna vez escuchamos que cuando hacemos repostería fina, necesitamos utilizar las yemas del huevo, ¿sí? En esta ocasión, la yema de huevo me va a dar una suavidad, una textura que se desmorone al momento de consumirla. Es deliciosa. En esta receta voy a utilizar el huevo completo, porque no sé, no voy a querer que tenga una textura tan suave ni tan firme, ¿de acuerdo? En esta ocasión, por ejemplo, si yo quisiera que mi masa dulce estuviera más suavecita, entonces agrego dos yemas en lugar de un huevo completo. Así sustituyo la cantidad, ¿de acuerdo? Les repito las cantidades de los ingredientes que llevamos de este lado, 210 gramos de harina de trigo, 85 gramos de azúcar glas, estoy agregando 15 gramos de mantequilla que comencé a desbratar con ayuda de mis manos, 25 gramos de almendro o cualquier otro ingrediente seco, una pizca de sal y un huevo entero. Ya les dije la técnica básica del funcionamiento del huevo en las recetas, ¿de acuerdo? Es padrísimo, porque una vez que entiendes que las claras de huevo te aportan suavidad y, perdón, las llamas de huevo te aportan suavidad y las claras te aportan firmeza, sabes qué agregar de más o qué agregar de menos, ¿no? Y bien, vamos a mezclar de este lado, Sara, acércate, Sarita, acércate. La chica sin identidad que por ahí algún día ya lo mostrará. ¿Cuándo estás dispuesta? La próxima semana. La próxima semana. Tenemos que completar otros 30 mil seguidores más para que me puedan conocer. Noemi Torres dice, saludos desde Tijuana, ¿qué azúcar glas me recomiendas para que el buttercream no me quede arenoso? Gracias. Mira, pues yo te recomiendo que utilices un azúcar glas, un azúcar glas de la que consigues en el arte de hacer arte de tu tienda favorita, pero no estás hasta acá. Entonces, hay varias marcas que me gustan. Si tienes un HIV cerca de donde vives, utiliza la marca de HIV de Hill Country. Es buenísima, es azúcar. Nunca, es muy raro que te encuentres con grumos. Entonces, este, yo te recomiendo esa ampliamente. O también hay una marca mexicana que se llama Dulza Mía. Esa es buenísima, es cara, pero siempre vas a tener un resultado muy, muy padre. Jessica Rosas dice, si no es en batidora, ¿a qué velocidad sería? Si no es en batidora, no estamos usando batidora, Jessica. Si te refieres al betún, velocidad media-alta. Recuerden que es media-alta para encontrar estabilidad. Chequen de este lado, chicos. La masa me quedó un poco seca. Esto es normal. Sucede cuando el huevo, por ejemplo, está muy pequeño. Si se fijan en esta receta, bueno, yo considero que el huevo estaba un poquito pequeño. ¿Qué es lo que voy a hacer? No se preocupen, estamos en clase. Estoy con ustedes. Siéntanse en confianza de preguntarme y de platicarme y de preguntarme qué es lo que pasa. Si siento que la masa está seca y todavía no se incorpora perfectamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Agregar un poco más de mantequilla suavizada con mis manos, ¿sí? Gaby Zavala dice, ¿las almendras que pusiste es la harina de almendra? Es almendra fileteada, sí. Es la parte que me queda de la harina de almendra. Yo la fileteo, ¿sí? La paso por un procesador o por una licuadora y luego obtengo el polvo. Lo paso por un volador para quitarle toda la parte de los grumitos. Y luego, estos grumitos me sirven para estas masas perfectamente. Porque quiero que se sientan en la masa, la parte de las almendras, ¿verdad? Beatriz Canseco dice, ¿cómo podemos obtener la receta? ¿Cómo puedes obtener la receta? Viendo el video completito de esta receta de tartaletas. Y si quieres más postres, esta receta viene en el recetario de Mesa de Postres Finos que lo encuentras en www.institutodereposteria.com-tienda. Chicos, perdón si a veces hablo bien rápido. Es que me emociono y luego la información fluye, 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 fluye. Si voy rápido, deténganme y les explico con todo gusto de nuevo toda la información. Chiquis López dice, ¿la única humedad para la masa es el huevo? La única humedad para la masa es el huevo y la parte de la mantequilla. Acércate de este lado, Sara, para que vean. ¿Me pasas un poquito más de mantequilla? Miren, la masa todavía está un poquito quebrada, ¿sí? Le voy a agregar un poco más de mantequilla. No le agregues más huevo porque la mezcla te va a quedar muy dura. Yo te recomiendo entonces que agregues un poco más de grasa. De grasa animal en este caso. Liliana Medina, chef, si uso la batidora, primero la mantequilla y después la harina. Exacto, primero... Y si uso la pala, ¿cierto? Exactamente. Qué bueno, ya sí, 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 sienten, sí, entendiste el uso de las herramientas. Felicidades, muy bien. Miren, chicos, aquí agregué un poquito más de mantequilla. Es normal, no te asustes. Yo te estoy diciendo que lo que puedes agregar, para no tener problemas... Por ahí, gracias. A ver, coméntalo, Sara, coméntale. Diana de Suman dice, hola, chef, te cortas el cabello, te ves bien. Gracias. Me siento mejor, es que aquí hace muchísimo calor y la verdad es que ya me siento más fresco. Bien, chicos, acérquense de este lado. Ya tenemos una masa, ahí va tomando mejor consistencia. Aproximadamente le agregué como unos 60 gramos más de mantequilla. ¿Qué es lo que tengo que obtener como resultado? Esta textura más homogénea, esta textura más compacta, pero al mismo tiempo arenoso, chicos. Es bien importante que utilice mantequilla y no margarina si quiero tener un sabor delicioso y exquisito. ¿Cuántos seguidores tenemos ahorita? ¿Sabe cuántas personas nos están viendo? Seis, 700. 700 personas, las especies personas que me están viendo, pregunten si tienen dudas y compartan este video para que toda la gente pueda aprender a hacer unas deliciosas tartaletas en época de verano. Ya vamos entrando el verano. Antonio Escobar dice, ¿Puedo usar cacahuate en vez de almendra? Perfecto, qué bueno que tomas ese tema, que tocas ese tema. Puedes utilizar cualquier ingrediente seco que quieras, que te guste. Y es lo padre porque ahí entra la palabra experimentar y crear nuevos sabores, nuevas texturas, nuevas formas, nuevos diseños, nuevo todo. Claro que sí. Mira, por ejemplo, yo soy fan de los pistaches y del piñón. Aquí en México se puede conseguir bien fácil. Entonces, sí, puedes agregar cualquier ingrediente que quieras para que me dé esta textura. Acércate aquí, Sara, para que veas cómo esta textura de los ingredientes secos se sienten por ahí. Y al momento de comerlo y de consumirlo en el paladar se siente delicioso. Muy, 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 muy rico. Dice Rocío del Pilar, ¿Cuál es la diferencia entre la masa que se utilizó para hacer los Numbers Cake y esta? Es completamente diferente. Esta tiende a ser una masa un poquito más firme. Yo le pongo el relleno y no se hace tan fluffy o tan aguadita como la otra. Esta dura más tiempo en la misma textura, ¿de acuerdo? Bien, chicos, tengo la masa. La voy a refrigerar aproximadamente 15 minutos mientras hacemos el relleno, ¿de acuerdo? Vamos a acercarnos acá en los ingredientes del relleno. O sea, dudas por ahí, chicos. Nos pregunta Docha M. Isabel si se prepara igual la masa para las tartaletas saladas. Sí, sí puedes prepararla igual. Solamente tienes que eliminar la cantidad de azúcar. Fíjate que en las tartaletas saladas, ¿quién nos comentó eso? Docha M. Isabel. Isabel, fíjate que para las tartaletas saladas, Isabel, a mí me gusta que también esté dulcecita. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sustituyo la cantidad de harina por azúcar porque es el mismo volumen, bueno, el mismo peso. Entonces le agrego nada más una cucharada de azúcar y la pizca de sal y te va a dar un contraste súper rico en el paladar. Mismas cantidades, solo sustituyo azúcar por harina. Agregas nada más una cucharada de azúcar extra, una pizca de sal y tienes un resultado increíble. Puedes condimentar tu masa de tartaletas dulces. Entonces, comúnmente se utiliza en los kitsch, agregarle un poco de especias, paprika, curry, no sé, algunas hierbas como el romero, a la mejorana y vas a tener sabores deliciosos. Melissa Meli dice una pregunta, ¿por qué a algunos nos pasa que al hacer una torta después de sacarlo del horno se baja? Eso es completamente común, no te preocupes, no pasa nada. Ahorita te voy a dar unos tips sobre eso, cómo es que no se te bajen las tartas. Todo está en la temperatura. Es súper importante la temperatura y los ingredientes que estés utilizando. Oli Hernández dice, hola chef, ¿la mantequilla es a temperatura ambiente? Temperatura ambiente. Ahorita aquí en Torrena está haciendo muchísimo calor, entonces yo la tengo en el refrigerador. Si tú vives en un lugar más húmedo, más fresco, el DF Guadalajara, puedes tenerla a temperatura ambiente sin ningún problema y va a tener muy buena consistencia. ¿Tú vas por ahí? Y bien chicos, vamos a continuar. Nos acercamos a los ingredientes. Es un relleno súper fácil, es un relleno delicioso y es un relleno fácil de fabricar. De este lado, Sara, tenemos los ingredientes. Vamos a acercarnos. Para esta receta voy a utilizar 200 gramos de queso crema. Voy a utilizar también media taza de azúcar glas. Si no quieres tanta azúcar glas, puedo denominar cantidades y un huevo entero. Recuerda que el huevo ayuda a que los ingredientes se liguen y que estos puedan coserse, hornearse y no perder su forma al momento del proceso del horneado. Angie de Fernández dice, hola, a mi nana le gustan tus recetas, tiene 4 años y siempre está muy atenta. Dice que te mando saludos, que si la saludas, se llama Mia Nicole. Mia Nicole, te mando un saludo y un abrazo fuerte. Dile a tu mamá que te cocine estas tartaletas y luego me mandas una foto de cómo le quedaron. Les mando un abrazo fuerte a ustedes dos que nos están viendo. Un abrazo y un beso muy, muy grande. Muchísimas gracias. Nos pregunta Sebas Yves, ¿cuánto tiempo puede durar la masa ya hecha? La masa aproximadamente te dura unos, yo te recomiendo que la utilices en 15 días. Una masa puede durar incluso 6 meses en el congelador, hasta un año, porque aquí se mantiene cuando da mayor tiempo de vida. Pero yo te recomiendo que la utilices 15 días máximo, porque después de estos 15 días comienzas a perder su sabor, su textura y vas a tener diferentes resultados en el proceso del horneado. ¿De acuerdo? Dice Tete Cornelio, he visto que recomiendas la mantequilla chichota, pero acá en Morelos no la encuentro. ¿Qué otra mantequilla me recomiendas? Mira, bueno, si nos vamos a la parte de calidad de ingredientes, te recomiendo ampliamente una mantequilla Gloria, es muy rica y creo que la puedes conseguir más fácil en donde estás. Chicos, vamos a acercarnos de este lado, Sara, de este lado, y vamos a continuar con la parte del relleno. Bien, de este lado tengo 200 gramos de queso crema, los cuales voy a poner en mi batidora utilizando el globo. Quiero que estos ingredientes se incorporen perfectamente. A la gente que nos está viendo, tome nota, es bien importante, ya les había enseñado la importancia del batido en una receta. Voy a comenzar a batir, no tengo prendida la batidora, recuerden que estamos en vivo, pasan estas cosas muy comunes. Bien, 200 gramos de queso crema. Saludos hasta San Luis Potosí, ya vi el mensajito por ahí. Un saludo grande y un beso hasta San Luis Potosí. Chicos, les quiero compartir que estoy bien contento porque, pues, esta parte del proyecto de la cocina expuesta, a la gente le ha encantado. Yo me siento muy feliz porque gracias a ustedes seguimos aquí, ya llevamos que como unas 7 clases de cocina expuesta y la gente está muy agradecida porque realmente estas recetas les salen y estas recetas las pueden hacer en cualquier parte del mundo. Así que solo les pido a ustedes que compartan este video para que compartan la información y podamos llegar a muchísimos más seguidores y la gente nos conozca. ¿De acuerdo? Y bien, de este lado voy a comenzar a batir el queso crema. Acérquense bien para que chequen el cambio, proceso en cambio. El queso crema tiene que estar frío. Aquí no importa si está frío o está a temperatura ambiente. Lo que necesitamos es que el queso crema se pueda disolver perfectamente. Tere Hernández nos dice, para las personas alérgicas a las almendras, ¿qué le puedo poner? Cualquier ingrediente seco. Tere, ya les había comentado. Yo soy Juan, por ejemplo, del pistache y de los piñones. Sin problemas, puedes agregar cualquier ingrediente seco. Coco, nuez, almendras, cualquier ingrediente que se te apuro. Bien, de este lado los ingredientes. El queso crema ya se va incorporando perfectamente. Comenzamos a separar las partículas internas de la grasa. Empiezo a incorporar aire. Y en este momento voy a agregar media taza de azúcar glas. Si no te gusta tan dulce, puedes agregarle un cuarto de taza, unas tres, cuatro cucharadas e incluso nada. Integramos perfectamente. Gente que nos está viendo, les agradezco mucho por estar esta tarde con nosotros. Esta tarde calurosa en Torreón. Recuerden que estamos en México. Somos de Torreón, Coahuila. Estamos en el norte. Y disfrutamos mucho nuestro clima. No se crean, bueno, sí. Sí, porque tenemos excelente panadería gracias a nuestro clima. Me encanta. Porque en muy pocos lugares de México he podido probar un pan tan rico como el del norte, el de acá. Bien, agregamos azúcar glas y continuamos batiendo, chicos. Me pregunta Alejandra Cáceres que si las recetas y videos quedan compartidas en tu muro o no, no las puede ver. Quedan compartidas en el muro para ti, para toda la gente que quiera hacer las recetas. Las puedes también ver en YouTube, www.youtube.com, diagonal, el arte de hacer arte. Así lo encuentras en YouTube. Bien, integramos los ingredientes. Integramos bien los ingredientes y bajamos siempre paredes. Jorgina Reubles Ramírez nos dice, me encanta tu mandil, yo quiero uno. Ay, claro que sí. Mira, Sara, déjase que se los enseñe. Este es ese mandil que está hecho por artistas laguneros, como siempre nosotros resaltando la parte manual, la parte del comercio local. Es un mandil que me lo diseñaron aquí unas personas de Torreón. Vean qué bonito está. Los invito, cómprenlo, los tenemos de venta en la tienda. También lo pueden conseguir en Kichín, ya, ¿verdad? Bueno, ya lo subimos. Mañana yo creo que ya está en Kichín y puedes preguntar y, claro, te lo enviamos hasta donde estés. Y está muy padre porque tiene la parte de la agarradera de acá. Y luego está súper cómodo porque tiene un listón muy largo. Y entonces te lo puedes acomodar y te lo puedes ajustar como quieras. Luego hay tres colores. Mis colores favoritos son los primeros, pero ya estaremos sacando colores más sweet, rosas y así para toda la gente que le guste. Gracias. Mi pregunta, María Luisa, ¿cuánto nos lo vendes? Está, creo, en 300 y algo, 385, me parece, María Luisa. Pide informaciones por inbox, por favor, para que no te vaya a mentir yo con los costos. De este lado, chicos, los ingredientes ya están bien integrados. Ahí se ve. Y que a mí Montemayor nos dice puros campeones en Torreón. Puros campeones en Torreón, puros artistas, diamantes de la repostería y de todo el arte lagunero. Gracias. ¿Vainilla? ¿No pasa la vainilla, amor? ¿Vinilanda? Sí, lo escucha al medio. Bien, chicos, de este lado voy a integrar el siguiente ingrediente. Un huevo entero. ¿Sí? Ahí está. Un huevo entero. Y este me va a ayudar perfectamente a ligar el queso con azúcar y que este se pueda hornear y quedar delicioso. Voy a agregar el huevo entero. Tete Cornelio, dice la mantequilla. Para repostería de isafrigo, también se puede usar. Fíjate que no la conozco, pero claro que sí. Isafrigo es una marca buenísima. La metemos aquí en crema para batir sin problema. Bien, chicos, de este lado voy a agregarle aproximadamente una cucharadita de vainilla para que se integren perfectamente estos ingredientes. Os pregunto a Leonor, ¿les llama con qué se trabaja mejor? ¿Mantequilla o margarina? Mantequilla, 100 veces. En esta receta, mantequilla es bien importante. Ahí está nuestro relleno de queso. Ahorita tiene una textura un poquito más suave por el calor. Yasmín Gallego, chef, ¿a cómo saldría cada tartaleta? Aproximadamente el costo que yo le doy a cada tartaleta es unos 20 pesos, 25. Recordándote que es bien importante también saber qué ingredientes vamos a usar para saber qué costo vamos a poner, ¿no? Por ejemplo, si vas a decorar con frambuesas o con blueberries, pues obviamente el costo va a incrementar. Y bien, chicos, ahí tenemos de este lado nuestro relleno que lo vamos a utilizar para rellenar nuestras tartaletas. ¿Dudas para Isa? ¿Ahora cuándo nos vas a dar tu identidad? Pues yo creo que la próxima... ¿A quién nos vienes mintiendo desde hace como tres clases? Ana, porque hoy no vengo presentable para que me conozcan, ¿no? O sea, sí, pero no... ¿La gente quiere conocer a Sara, la camarógrafa? Bueno, no es camarógrafa, no sé siquiera. No es camarógrafa. Y es una parte bien importante en el staff. Silvia nos manda saludos desde Puerto Rico. Saludos hasta Puerto Rico. Alma nos dice, saludos, me encanta su programa, le doy las de Montemorelos. Y Luz Mari nos manda saludos desde Colombia. Saludos hasta Colombia, saludos hasta Montemorelos, saludos... ¿A dónde más? Puerto Rico. Hasta Puerto Rico, qué padre, qué rico Puerto Rico. María Luisa Montes dice, Dime si conoces a Lorena para que ella me lo traiga al colorado. Creo Lorena Ibarra. ¿Lorena Ibarra? Sí, claro que sí, por supuesto. Sí te lo mando con ella. Y bien, de este lado, chicos, tengo una bolsa. Ya saben que es bien importante tener esta... Tener esta bolsa para extender la masa con mayor facilidad. Bien, mientras la masa iba obteniendo un poquito mejor de textura, de este lado, rápidamente les voy a enseñar. Voy a engrasar un molde para cupcakes. No voy a utilizar el número 72, es un poquito más chico el cupcake. Pongan atención de este lado. Y estoy engrasando con un desmoldante que les pasaré la receta. Así que tomen nota. Esta receta no estaba planeada, pero se las voy a pasar. Vamos a utilizar para este desmoldante una taza de harina, una taza de manteca vegetal y media taza de aceite. Lo vamos a batir todo perfectamente, como si fuera un betún. Ya saben que es bien importante incorporar aire, batir la manteca, incorporar el aceite y al final agregar la parte de harina para obtener esta textura. Es un desmoldante que la gente en las tiendas de repostería te las vende bien caras. Tú lo puedes hacer fácil, tres ingredientes que tienes en casa. Manteca vegetal, harina y aceite. Bien. De este lado voy a obtener como este betún. Perdón Sara, perdón, perdón. Es que me emociono. Y voy a engrasar de este lado mis cavidades de tartaletas. Perdón, ahora sí. Dice Sánchez Maja. Amo estas clases, por favor. Ya implementa cursos online. Ya, 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 ya está. Ya casi sale el primero. Está en el horno. Sí, ya sé. Yo también ya, ya estamos en eso. Y aprovecho también a la gente para invitarla a las clases presenciales. Podemos estar en cualquier parte de México dando las clases que ven aquí en línea. Por ahí ya nos está invitando una persona de Veracruz. Para la gente que está interesada mándenos un inbox para pasarles la información. Vamos a estar en Veracruz primeramente. Dios, si todo sale bien, impartiendo diferentes clases. Una va a ser Candy Bar. Vamos a tener también clase de Numbers Cake. No sé, algunas clases por ahí que están planeadas. Así que si les interesa que esté hasta su ciudad, pueden mandarnos un inbox. Y con todo gusto les pasamos toda la información. Y gracias porque te gusta. La verdad es que yo estoy súper contento también enseñándoles. Ah, perdón. Ya he empezado. Bien, chicos. Ahí está. Ahí está. Voy a engrasar aproximadamente cuatro. ¿Dudas por ahí, Sara? Dice Rubí Vargas. Hola, voy entrando. ¿Podrían poner la receta de la masa? Gracias. Saludos desde los cabos. Claro que sí. Claro que sí. Cuando terminemos el video puedes volverle a dar play y con todo gusto puedes volver a checar esta clase que va a estar bien, bien, bien padre. Está bien padre. Está deliciosa parte. Ahí está, chicos. De este lado tengo la masa. Pero antes de continuar a hacer esta masa, vamos a acercarnos a acá, Sara. Compartan este video. Compartan la información. Experimenten. Crean. Crean. Este, y... Y compartan este video para llegar a toda la gente de todo el mundo. Yo sé que hay mucha gente que no puede tomar una clase con nosotros, no puede venir hasta Torreón, no puede incluso por la parte monetaria. Bueno, yo los invito a que compartan este video para que toda la gente que quiera aprender a hacer postres y que quiera aprender a cocinar pueda ver este video y pueda aprender desde su hogar, ¿sí? Puedan generar ingresos, puedan vender, puedan regalar y puedan hacer lo que quieran con estos postres deliciosos. Ahora sí, vamos a poder. Yadira Ocampo dice, Chef, gracias por tu receta, amo tus videos. Mándale saludos a mi hijo. Víctor, tiene cinco años y le encanta ayudarme a hacer postres. Por favor, te estamos viendo desde Santa Paula. Víctor, yo empecé como a los... seis años. Sí, sí, cinco o seis años. Cinco o seis años, así que estás en la edad perfecta para aprender cosas de tu mamá. Acércate con ella y siempre ayúdale. Y tú, que eres su mamá, dale todos los ingredientes también porque gracias al apoyo también que me dio mi mamá siempre enseñándome esta parte del arte comestible y de la parte de los postres y de la creatividad, pues ahora soy un chef, ¿no? Y ahora yo estoy convirtiendo el conocimiento con ustedes. Víctor, échale ganas y haz esta receta hoy. Que no pase de hoy y me mandas la foto. ¿Qué te parece? A ver cómo te quedó. Y bien, chicos, ahí está la masa. Dice la repostera feliz del año. Dani, el próximo mes, en junio, aquí en Guadalajara, estará Expo Pan. Mi pregunta es si vendrás a la Expo Pan. Mira, sí, ya me invitaron a la Expo Pan. Estamos ahí viendo si estamos como instructor, pero sí, ahí voy a estar. Mándanos un inbox y ahí voy a estar con toda la gente compartiéndole tips y todo. Muchísimas gracias, Expo Pan. Y también vamos a estar en una que va a ser en Puebla. Por ahí les paso la información un poquito más adelante para que compartan y vayan a visitarnos y a conocer el arte de hacer arte y el Instituto de Repostería. Chicos, voy a cortar con un cortador doble servicio. Este se llama doble servicio porque tiene la parte como ondulada y la parte lisa. Entonces, estos cortadores son magníficos porque de uno tengo dos formas. Ahí está. ¿Dónde los puedes conseguir? Pues en el arte de hacer arte, tu tienda favorita. ¿Dudas por ahí? Verónica Marmolejo dice, en mi ciudad no venden mantequilla chichichota. ¿Cuál puedo utilizar? Ahí está. Cualquiera, mientras sea mantequilla. No te digo tantas marcas, no te limito. Puedes utilizar cualquiera mientras sea mantequilla. ¿Qué es la diferencia entre una mantequilla y una margarina? En que una mantequilla viene de origen animal y una margarina es de origen vegetal. ¿Qué quiere decir? Que la mantequilla contiene todo el sabor y los nutrientes que te puede aportar un lácteo. En cambio, la margarina, que es vegetal, pues solamente es grasa parcialmente hidrogenada, que esto lo hace un poquito dañino para la salud. Gladys, Noemí, hola, soy de Argentina, podrías decirle la cantidad de la crema desmoldante, gracias. Claro que sí, Gladys, una taza de manteca vegetal, una taza de harina y media taza de aceite vegetal. Jesús y Lupita Álvarez Martínez, ¿en qué parte de Torreón te encuentras? Saludos. Estamos en Torreón, Jahuila, estamos en dos direcciones, tenemos dos tiendas, dos supursales, Acuña 139 entre Matamoros y Morelos y Corregidora 7 Oriente entre Colón y Degollado y al teléfono 711-0010 y 718-30-55. Siempre me equivoco en un número ahí. Juan José Gómez, ¿cuándo veremos a la camarógrafa? Pronto, Juan José, necesitan compartir y tenemos que llegar a 30 mil seguidores más de los que tenemos. Ay, se está poniendo muy exigente, no, está bien, lo que diga la camarógrafa, yo nada más voy a compartirles mis recetas y ella me ayuda a grabar. Chicos, acérquense de este lado, con ayuda de mis dos dedos voy a bajar perfectamente la parte de la costra o de la masa para que se acomode. ¿Dudas por ahí, Mui? Marleni nos pregunta que si esta masa se puede usar para costra de pie de queso. Claro que sí, este va a ser de hecho una tarta de queso, un pie de, bueno, no pie, una tarta de, porque voy a ponerle frutas. Sin problemas puedes utilizarla y lo padre es que puedes darle variantes como nueces, incluso chicos si no quieren agregar los ingredientes secos, si no les gustan los ingredientes secos pueden agregarle rayo de naranja, rayo de alemón y van a tener sabores deliciosos. O canela. ¿Dudas por ahí? Miren qué fácil. Alejandra Torres dice ¿Cuándo vienes a Monterrey, chef? Ya estaré muy pronto en Monterrey. Allá también doy clases. Podemos organizar una clase allá. Si tienes el lugar, lo aventamos. Ahorita hay muchas tendencias, muchas técnicas que puedo compartirles. Yo creo que en Monterrey estoy más o menos como en un mes. Nos dice Mari Martínez que qué grueso debe de ser la masa. Aproximadamente unos 3 o 2 milímetros. Milímetros. Sí, a mí me gusta. Chicos, estamos en vivo. Lo padre de estar en vivo es que puedes experimentar con todos ustedes, con todos ustedes amigos, son mis amigos, porque comparten y porque le dan like y porque comentan. Puedo experimentar con todos ustedes las texturas, las palabras, las técnicas y eso lo hace todavía muchísimo más interesante, más divertido y tanto ustedes como yo nos divertimos, ¿no? dice Mari Carmen Arreguín. Hola desde Ciudad Neza, mi hijo Luis le gusta la gastronomía, tiene déficit de atención, no le gusta la escuela, ¿tú qué consejo le puedes dar? Gracias. Yo te puedo dar un consejo bien importante Luis, es bien importante que estudies, aunque no te guste tienes que estudiar, porque si quieres ser un chef y si quieres estudiar gastronomía tienes que tener estudios, para llegar a ser y poder estar donde quieras lo básico es siempre estudiar, aprender para que entonces puedas conocer los ingredientes, los procesos, así que no sea flojillo y levántese y pongas a estudiar mientras cocina unos postres con su mamá. Elena Rodríguez dice Hola, mi hija tiene 8 años y me está preguntando desde cuántos años puede enseñarse y manda saludos. No hombre, pues yo comencé desde los 5 años, imagínense, tenemos cursos para niños desde los 5, 4 años, así que sin problemas puedes venir a aprender con nosotros. Mando un saludo y un abrazo grande. Chicos, de este lado ya tengo las tartaletas, yo solamente hice 6 porque recuerden que tengo el pre por ahí, el pre de los ingredientes y voy a comenzar a pinchar aquí perfectamente con ayuda de un palito. Si no tienes, bueno, la verdad es que yo lo estoy haciendo con el palito porque se me olvidó un tenedor, con un tenedor es muchísimo más fácil. ¿Para qué sirve esto? Hay mucha gente que lo hace pero no sabe para qué sirve. Al momento de que la tartaleta se hornea, empieza a levantar una burbuja interna en el centro y entonces las tartaletas a veces quedan como con esta burbujita en el centro y el relleno ha chorreado y se cae. Entonces al momento de hacerle estos piquitos ayudas a que la masa respire y no se infle del centro. Nos preguntan el grosor del tamaño de la masa. Dos milímetros o tres milímetros aproximadamente. Y nos preguntan si este molde es para cupcakes. Este molde es para cupcakes. Recuerden que yo les voy a enseñar siempre con ingredientes y cosas que tengan en su casa para que no avienten la fortuna por la ventana y sea muy difícil hacerlo. Utilicen las cosas que tienen en casa y si no tienen moldes como estos pueden utilizar incluso latas latitas de diferentes vegetales que venden lávenlas muy bien desinfectenlas y luego cúbranlas con papel encerado o algo y métanlas al horno y sin problemas. En esta ocasión yo me estoy ayudando con un molde de cupcakes para no utilizar moldes de tartaletas que claro que las tartaletas también están muy padres pero no es necesario. Dice Viviana González Ajá ¿Para cuántas tartas rinde esta masa? Viviana aproximadamente nos rinde para unas 24 tartaletas de este tamaño que son aproximadamente unos 6 centímetros bien chicos de este lado tengo el relleno lo voy a pasar a una manga pastelera sin duya sin cople sin nada ¿Cuántos seguidores tenemos ahorita Sara? Mil seguidores Mil seguidores gracias a las mil personas que nos están viendo compartan esta información compartan el conocimiento y aprendan con nosotros en el Instituto de Reposidad y Gastronomía y en el Arte de Hacer yo soy el chef Daniel Varela recuerden que estoy en la ciudad de Torreón Javuela en México bien y de este lado voy a comenzar a rellenar miren que bonita textura tiene esto ¿dudas por ahí? les pregunta Susana Moreno que la masa la crema del moldante ¿cuánto tiempo dura? te dura aproximadamente un mes porque esta no tiene que ir en refrigeración si la metemos en el refrigerador se va a comenzar a ser sólida entonces como está fuera del refrigerador comúnmente los ingredientes compuestos como estos tienden a hacerse rancios así que yo le doy aproximadamente un mes en tiempo de vida miren chicos ahí están las tautaletas Luli Weber gracias por tu tiempo y tu disposición Daniel estamos aprendiendo mucho de tus tutoriales excelente como persona y como chef saludos de una lagunera en Ciudad de México saludos también a Sara saludos Luli saludos saludos muchísimas gracias que bueno que valoras esto porque la verdad es que yo compartirles mi conocimiento y compartirles esta clase pues no solamente es estar estas cuatro horas con ustedes es preparar los ingredientes que el staff me puede ayudar a que todo salga bien compartir es cocinar es un proceso muy largo subir una receta por ejemplo para que ustedes la puedan descargar y la puedan tener es un proceso muy largo que la verdad es que valoro los comentarios como los tuyos que realmente me hacen sentir bien quiere decir que que te das cuenta que no es cualquier cosa y que bueno que estás aprendiendo conmigo te invito a que lo lo practiques lo hagas para que puedas mejorar Rosiris González nos pregunta que como le puede hacer para que la masa de la tartaleta sea de chocolate ya sabemos los ingredientes básicos solamente es cuestión de sustituir los polvos en este caso voy a sustituir cantidad de harina por cocoa que quiere decir a lo mejor le quito unas 5 cucharadas de harina a mi mezcla y le agrego 5 cucharadas de cocoa y voy a tener una muy buena textura de acuerdo voy a meter estos a hornear chicos y regresamos mientras Ana María Sarabia dice esta masa se puede usar para hacer una grande claro que si por supuesto sin ningún problema recuerden que esta receta viene en el recetario de mesa de postres finos donde aparte vienen 3 postres diferentes a este viene un delicioso frasier utilizando las técnicas básicas de la repostería francesa paso a paso claro viene también un mousse de chocolate con menta delicioso viene también una polión de frambuesas en esta ocasión en la polión se elabora con hojaldre y también vienen estas tartaletas deliciosas que son facilísimas de hacer y que las puedes vender en cualquier mesa de postres María Rosa dice gracias por compartir naciste para enseñar chef yo tomé un curso contigo de pingüinos y gancitos gigantes estuvo padrísimo que padre que bueno que te gusta más cuidado de guante chicos porque estos guantes ya están un poquito grasosos nos piden que si puede repetir los ingredientes para la masa claro que si checa el video cuando lo termine y puedes volver a verlo sin ningún problema lo voy a dejar ahí en el facebook para que lo puedas ver cuantas veces quieras sin ningún problema es facilito pero ahorita ya voy un poquito más avanzado bien de este lado les voy a enseñar como quitar la pulpa a un mango facilísimo tomen nota esto les va a hacer la vida super fácil les va a encantar porque ya no se te van a tener que manchar todas las manos cuando vayan a cocinar con mango dice Elizabeth del Carmen Castillo esa masa desmoldante se puede usar para los bizcochos claro que si para todos los postres que te pidan previamente engrasar y enharinar dice Maricarmen perdón perdí conexión a media respuesta podré volver a ver tu consejo se lo podré repetir le llamó le llamó más la atención eres un grasher muchísimas gracias pero cuál comentario nos puedes repetir la pregunta por favor chicos pongan atención de este lado bueno la duda perdón que tenías vuélvala a repetir por favor porque hemos contestado varias de este lado entonces corto la parte de mi mango ahí está lo rebané tiene la cáscara todavía y con ayuda de un vaso que tenga la parte de la boca delgada voy a este mango ahorita está un poquito maduro hablaba del niño que tiene su hijo tiene déficit de atención y quiere ser chef ah ok 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 claro que si mira se llamaba Luis no el niño creo creo que bueno es súper importante miren que fácil sale el mango es súper importante que estudies si quieres llegar a ser un buen chef un buen cocinero porque el estudio es lo que nos aporta todo el conocimiento gracias a todo lo que he estudiado yo pues sé contestarle todas sus preguntas así que hay que estudiar es bien importante que estudies para que seas el mejor y puedas conocer cómo funcionan los ingredientes y después te conviertas en un chef con tus recetas de autor así como las mías ya sé cómo funcionan a base de todas las investigaciones que he hecho a base de todo el conocimiento que he adquirido y a base de todos los estudios que también he llevado entonces a estudiar no hay que dejar de estudiar bien de este lado chequen que fácil salió la pulpa del mango y no estoy para nada manchado está manchado el vaso ahí está pero es bien fácil ¿dudas por ahí? ¿qué les pareció esta técnica? lo dice Bride Castro ¿de qué tamaño más o menos es el cortador que utilizaste? aproximadamente de unos 8 centímetros para que te ayude a a poder cubrir la tartaleta ¿dudas por ahí? ¿cuánto duran en el horno Gianni González? ah perdón ya se me fue la onda con eso vamos a hornear aproximadamente 12 minutos a unos 170 grados centígrados hasta que al introducir un palito salga la mezcla el palito completamente limpio Nancy Flores nos dice ¿se puede poner mermelada de fresa o piña? por supuesto sin ningún problema en esta ocasión estoy utilizando yo fruta de temporada ahorita tenemos temporada de mango en cualquier supermercado puedes encontrar mango sin ningún problema yo quise hacer un contraste de colores por eso voy a también meter en esta receta en estas tartaletas deliciosas un poco de kiwi para que le dé la parte verde recuerda que es bien importante jugar con los colores para que tengas un buen contraste y sea también agradable para la vista también voy a meter para la decoración de estas deliciosas tartaletas frutas de otro color en esta ocasión voy a utilizar cerezas ahí están las cerezas y voy a utilizar algunas uvas ahí están las uvas Adi Rodríguez dice chef muchas gracias por compartir podría dar algún tip para el precalentado del horno porque siempre que lo abro para meter el molde se baja mucho la temperatura saludos y gracias mira siempre por ejemplo si tu pastel te dice precalentar el horno a 200 grados centígrados va a bajar a 180 lo que tú haces es que el horno llega a la temperatura más alta al momento de que tú abres el horno escapa y es más fácil que llegue a 180 así que si vas a hornear a 170 grados centígrados las tartaletas precalientalo a 200 aproximadamente súbele unos 30 siempre para que pueda ser compensada y equilibrada un poquito la parte de la temperatura ¿de acuerdo? Diana Ochoa dice hola buenas tardes una pregunta ¿por qué cuando le pongo la crema pastelera a las tartaretas la masa se hace suave y ya se pierde el crujiente? le he puesto una base de chocolate para impermeabilizar pero me sigue sucediendo ¿qué estoy haciendo mal? pues que no es la receta no es la receta adecuada utiliza esta que les estoy pasando y te va a servir perfectamente no es la receta adecuada por eso al principio del video les comentaba aquí la importancia de utilizar las masas para cada cosa ¿no? bien de este lado entonces voy a cortar unos unos cubos grandes de mango ahí está ¿dudas por ahí Sarita? nos dice la camarógrafa sin rostro ¿cuánto se da? bueno nos pregunta Verónica Padilla ¿cuánto se da cada tartaleta? como esto es aproximadamente unos 25 pesos Verónica por el tipo de frutas que estoy utilizando si vas a utilizar frambuesas o blueberries pues obviamente va subiendo la cantidad para que te des una idea es del tamaño de un cupcake del número 72 más o menos 70-72 Carla Simórgaray dice gracias por compartir hice los betunes trufas y pastel kilo por kilo relleno de macarrones riquísimos ¿cuánto tendremos cuando ¿cuándo tendremos la receta de macarrones? ¿cuándo tendremos la receta de macarrones cuando lleguemos a 5 mil? y ves llegas nos pregunta ¿cómo se desmolda la tartaleta sin romperte? fíjate que esta masa no se va a quebrar porque recuerda que tiene la firmeza si quieres desmoldar alguna otra tartaleta sin que se rompa lo que tienes que hacer es esperar a que la tartaleta enfríe para que la mantequilla se solidifique perfectamente luego de un tiempo se va a adherir la tartaleta al molde es cuando sucede el problema de que es que ya no se despega ¿no? ¿qué es lo que tengo que hacer? tomar el molde y pasarlo sobre una fuente de calor directa sobre la flama encendida de tu estufa la pasas así rápidamente luego ya vas a poder desmoldarla sin problemas sin calentar la masa y sin que se te vaya a desmoronar o quebrar eso es un tipo muy importante que también lo pueden aplicar en pasteles ¿dudas por ahí? y bien recuerden que la magia de la televisión ya están listas las tartaletas todavía les faltan algunos minutos pero quiero continuar con la decoración ahí está acércate Sara acércate un poquito más ahí por ahí un alumno ahorita me comentaba me comentaba sobre qué es lo que pasa cuando las las tartaletas se bajan es completamente normal es completamente normal que se bajen por el cambio de temperatura estas no están tan abajo porque ¿qué es lo que te recomiendo? lo que te recomiendo es que al momento que tu horno ya esté tu pie o tu bueno comúnmente es con el queso tu cheesecake o tu pie o tu tarta de queso ya estén listas apaga el horno y déjalo ahí hasta que se enfríe completamente el horno entonces la temperatura va a ir disminuyendo poco a poco poco a poco y va a hacer que este no tenga ese choque de temperatura que pueda formar este hoyo así que si quieres tener un pie completamente liso apaga el horno y déjalo enfriar cuando esté completamente frío saca las tarteletas y las vas a tener lisas completamente como algo así un poquito menos que esta ¿verdad? aquí a mí me gusta que tenga esta parte del hoyito porque me va a servir perfectamente para rellenar ¿dudas por ahí Sara? nos dice Isamari Reina hola ¿tendrás algún curso de fondant precio? ¿y podría conseguirlo? claro que sí si lo quieres en línea tenemos por ahí la receta y si lo quieres presencial te invito al diplomado chef diseñador y creador de pasteles es un curso un diplomado padrísimo tiene duración de seis meses un semestre escolar donde aprendes a hacer recetas básicas desde los pasteles las cremas los rellenos los muses los betunes las cubiertas y va cambiando de acuerdo al tiempo que vayas estudiando con nosotros cuando finalizas este curso bueno aproximadamente en el segundo módulo aprendes a hacer masas con distintas recetas masa de fondant de nube masa de tradicional de fondant aprendes a hacer pasta de goma chocolate moldeable entre muchas otras masas de autor que son padrísimas en este diplomado chef diseñador y creador de pasteles aprendes a crear al final pasteles padrísimos de gravity cakes pasteles impresionantes te enseño a pintar un pastel con técnica de acuarela te enseño a matizar a hacer ojos hacemos esculturas muchísimas cosas te recomiendo que si te interesa aprender a hacer esto te inscribas a nuestro diplomado comienza el 4 de agosto si no me equivoco y terminamos como el 15 de diciembre aproximadamente te invitamos y te va a encantar sé que te va a encantar Sul Sánchez nos pregunta que si lo blanco de la mezcla del desmoldante no cambia el sabor de la tartaleta para nada en ningún pastel y en nada para nada bien chicos voy a comenzar a decorar nuestras tartaletas ahí está voy a ponerle un mango voy a ponerle un kiwi voy a ponerle una cereza creo que este mango está muy grande Natalie dice ¿cuánto tiempo se hornea la tartaleta? 12 minutos 170 grados centígrados en esta le voy a poner una uva y un kiwi me gusta que se vean los trozos de fruta de este tamaño para que llame muchísimo más la atención o bien puedes decorar con nueces con almendras Pablo Muñiz nos pregunta que si al usar el horno eléctrico es igual de efectivo que un horno de gas no es tan efectivo es igual en la temperatura pero tienes que cuidarlo porque de repente los hornos eléctricos se quedan ahí prendidos yo me refiero a los pequeños que tienes en cocina si controlas la temperatura el tiempo del horneado y todo sin problemas dudas chicos dice Adriana Yadira tengo medio litro de crema para batir rich en el refri la puedo volver a congelar claro congélala pero ya no la saques del congelador hasta que la vuelvas a utilizar saca la taza o lo que vayas a necesitar y luego la vuelves a meter que no se descongele nada más Yadira Dice Zul Sánchez lo blanco es la mezcla desmoldante ¿no cambia el sabor? No, ya no se había hecho esa pregunta no, no cambia el sabor para nada Rolinda Orozco nos pregunta que cómo le puede hacer para hacerlo para diabéticos hacerlo para diabéticos recuerda que en esta receta no importa tanto la parte del azúcar así que puedes sustituir la parte del azúcar por harina en la masa agregar este sustituto de azúcar en pocas cantidades para que tengas un buen sabor y en la parte del relleno de igual forma no pasa nada no es como un pastel estas masas no tienes problemas en sustituir ¿sí? y en la parte de las frutas pues ya nada más depende del tipo de diabetes que tenga para saber qué tipo de azúcares naturales puede consumir miren chicos voy a comenzar aquí a cubrir con ayuda de de un abrillantador natural este no es un abrillantador especial y que lo tengas que comprar súper caro ni nada de esto esto es miel de maíz dice Carla Simón miel caro para que me entiendan chef algún tipo para las soletas tu staff me dice que solo hay una receta para diabéticos ¿me puede servir? sí esa receta para diabéticos te puede servir sin ningún problema y esa es especialmente ahí el azúcar por ejemplo como es una soleta sí cambia la textura y entonces esta receta sí es modificada en algunas cantidades no puedes hacer una soleta normal y sustituir en esta sí le agrego más humedad para que tengas un buen resultado Jorge Lina García corte uno chef para ver cómo es de adentro claro que sí ahorita nos lo comemos que delicioso voy a poner algunas almendras miren qué delicioso se ve esto no hombre quedaría súper bien miren yo tengo un gran dilema cuando es el cumpleaños de la gente que quiero o cuando es el día de las madres o cuando es navidad porque cuando vas a regalar algo siempre resulta de que es que no le quedó es que no le gustó es que no era el que quería es que no se lo podía poner es que ya no le gustó x cualquier cosa no pasa al momento de regalar un postre es les va a gustar les va a gustar porque les va a gustar porque es algo que se come y si sabes los sabores que le gustan pues va a estar súper feliz creo que uno de los puntos muy importantes para poder hacer buenas alianzas con la gente es alimentándola valoro mucho la alimentación es por eso que me gusta crear postres ricos y comida rica para la gente que amo para la gente que quiero nos dice Silvia para ti se podría poner la fruta antes de hornear las tartaletas y después de hornearlas no porque la fruta se deshidrataría y quedaría aguadita y entonces no serviría ay ya dele que les parece chicos nos pregunta Patricia que donde compra el recetario y donde paga Patricia de este lado te invito a que nos visites en nuestra página de internet www.institutoderreposteria.com diagonal tienda y ahí vas a poder encontrar todos los recetarios que tengo en línea en venta para ustedes como pagas cuando vayas a comprar le agregas el carrito te vas en la parte de compras y ahí te menciona que hay varios métodos de pago una es pagando en un Oxxo o en un 7-Eleven haciendo una transferencia otra por Paypal así que te recomiendo que te metas ahí y que busques todos los métodos de pago que tenemos es bien fácil la gente adquiere todos los recetarios sin ningún problema y pues ya saben que como como día de cocina expuesta el recetario de hoy de mesa de postres finos está solo 99 pesos entonces aprovechen las clases que tenemos en promoción y adquieran su recetario ahorita una simplemente la receta del frasier está deliciosísima es una receta que a mí me encanta que la vamos a cocinar de hecho el día viernes voy a tener clase con mis alumnos acá en Torreón y vamos a cocinar ahí les estaré subiendo algunos en vivos y ahí está chicos ¿qué les parece? chequen que hermosas se ven estas tartaletas nos pregunta Dan ¿cuándo duran las tartaletas? Dan mira Dan en esta parte la costra y el relleno te puede durar una semana 15 días si quieres si lo tienes bien refrigerado en recipientes herméticos pero la fruta es lo que hace que su tiempo de vida disminuya entonces si yo le pongo fruta por ejemplo natural pues la fruta se va a ir secando se va a ir haciendo fea y a lo mejor te puede durar dos días yo te recomiendo que entonces hagas las tartaletas las consumas en el momento o las hagas y las decores después con frutas Gaby Quiñones dice en cambio de las frutas ¿puedo ponerle crema pastelera? claro crema pastelera nueces blueberries mermelada algún relleno las cremas que les he enseñado en los videos pasados la de chocolate buenísima Pau Paola nos dice chef ¿nos podrías dar la receta del brillo? gracias y bendiciones claro que sí mira te voy a pasar mi secreto es miel de maíz literal miel caro de la miel de bebé o miel de vainilla y ahí está más adelante les enseñaré a hacer el abrillantador natural pero en esta ocasión no quiero complicarme la tanto y le puse miel y ahí está entonces esto va a ayudar a que esta capa de miel aparte de aportar sabor a la receta nos dé muchísimo más tiempo de vida ¿dudas por ahí? dice Sánchez Maja ¿se le puede poner encima la mermelada horneable? no te recomiendo la horneable antes de hornear claro que sí 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 sin ningún problema Ana María nos dice ¿qué recetas vienen al restaurante mesa de postres finos? vienen cuatro recetas Ana María viene la receta de Frasier que es buenísima esa se la recomiendo muchísimo porque ahí viene hasta cómo fabricar una masa de una pasta de almendras que es el famoso marzipan o mazapán de almendra también viene mousse de chocolate con menta que también es una receta tradicional muy muy rica vienen las tartaletas y viene una poliol de frambuesa utilizando una crema de queso deliciosa para montar mesas de postres que seguramente les encantarán Luz Angélica nos dice que cuánto es el envío de los recetarios ¿cuánto cuesta? Luz Angélica cuesta los recetarios que doy por ejemplo el día de hoy cuesta de 99 pesos comúnmente los recetarios normales están a mitad de precio varían de 250 a 300 pesos y el envío de los recetarios te llegan a tu correo sin ningún problema tú lo pagas lo descargas en ese momento lo tienes en tu correo electrónico y lo puedes imprimir en tu pdf dice la repostera feliz del año Dani si las quiero rellenar de crema pastelera la horneo junto solo las tartaletas mil gracias por compartir tus conocimientos tartaletas solamente la crema pastelera contiene huevo entonces si lo empezamos a hornear va a cambiar su textura se va a hacer más quelosa y no va a ser tan agradable para tu palada si te gusta la consistencia tal cual la tienes entonces yo te recomiendo que la hornees en ciego que quiere decir que solamente pongas la parte de la costra pinches como les había dicho la parte de la base y se hornean a lo mejor con algunos frijolitos o con alguna parte en el centro para evitar que se levante esta burbuja luego dejamos enfriar y rellenamos sin problemas nos dice Karen Talamanes fui a tu tienda hace unos días me atendió un joven super amable saludos a ti y a tu staff gracias seguramente era era Elías Lily Fong nos dice que hermoso es tu trabajo que tenga mucho éxito en todo lo que hagas siempre un saludo muchísimas gracias ya saben que yo estoy muy contento de compartirles toda esta información y entonces bueno si tienen dudas y comentarios claro que nos pueden dejar aprovecho para invitarlos a nuestros tres diplomados vamos a tener un curso de verano que va a ser de el 18 a ver permítame para traer la información ahora ¿dudas por ahí? nos pregunta Carla Limón que si no es mejor poner el brillo en la fruta y luego decorar claro que si si se puede también miren chicos aprovecho para invitarles a este curso diplomado que es un curso de verano se llama chef escultor y confeccionista de flores en este curso en este diplomado van a aprender a elaborar muchísimas flores con diferentes técnicas de pigmentación y de coloración son dos semanas son diez días es un curso intensivo vamos a tener alumnos de todas las partes de México para que vengan y se escriban para las personas foráneas los invitamos para que aparten su lugar va a durar dos semanas la primera semana vamos a inspirarnos ya concentrados en la parte de las flores conoceremos la anatomía de las flores podremos descubrir sus texturas sus formas y a base de una flor natural las comenzaremos a fabricar de una forma deliciosa en azúcar este diplomado se ven aproximadamente 15 flores esas en la primera semana en la segunda semana es inspirado y es concentrándonos en la parte de la escultura en esta segunda semana vamos a aprender a hacer diferentes personajes una de las primeras clases va a ser la pareja de novios que la vas a poder aplicar en cualquier pastel de novios vamos a también a fabricar a María Antonieta nuestra reina famosa por nuestros pasteles y todas las técnicas y las cosas que puso de moda desde su entonces vamos a también a fabricar una situación de unos niños en un parque donde van a estar ellos jugando y todo esto entonces van a ser esculturas muy muy interesantes donde vamos a cuidar todos los detalles este es el diplomado chef escultor y confeccionista de flores inicia el 25 de junio y termina el 6 de julio 10 días de 10 de la mañana a 3 de la tarde así que los invito para que se inscriban y puedan conocer el arte de la repostería y el arte del azúcar de este lado también tenemos dos diplomados son dos diplomados que dicen al mismo tiempo chef diseñador y creador de pasteles renovado que es este y chef repostero panadero en el chef diseñador y creador de pasteles aprendes a hacer desde masa rellenos cubiertas básicas hasta crear increíbles pasteles de fondant gravity cakes naked cake pasteles con técnica de acuarela de matizado es un diplomado inspirado para la gente que le gusta el arte y este es un diplomado que se llama chef repostero panadero donde aprendes a elaborar masas básicas rellenos cubiertas tartaletas galletas pasteles muchísimas cosas de la pastelería y al final vemos un módulo que se llama panadería donde aprendemos a hacer masas madre las cuidamos las cultivamos las alimentamos para crear deliciosos panes este curso inicia el 4 de agosto y termina el 15 de diciembre para la gente que está interesada en estudiar con nosotros los invitamos ampliamente a que conozcan nuestros diplomados dudas por ahí Sara nos dice bueno pueden repetir la dirección de la página para los recetarios claro que si www.institutodereposteria.com diagonal tienda y nos preguntan que en cuanto estaría cada tartaleta cuanto vale aproximadamente en unos 25 pesos yo la daría en unos 25 a 30 pesos que pues es bien importante saber que son ingredientes de buena calidad no es una una buena tartaleta pati ribera dice esa tartaleta me sirve para hacer pie de limón claro que si sin ningún problema la parte de la costa verónica padilla envías a estados unidos recetarios si aparte de los materiales todavía estamos checando suny cabanas felicitaciones muchísimas gracias por compartir su conocimiento sexto bendiciones saludos desde japón órale hasta japón ya llegamos muy lejos un saludo hasta japón que padre y que bueno que estés aprendiendo con nosotros y bueno chicos yo les mando un abrazo fuerte un saludo espero que hayan disfrutado esta clase miércoles de cocina expuesta con el chef Daniel Varela transmitiendo en vivo desde el instituto de repostería y gastronomía y el arte de hacer arte espero que tengan una tarde fenomenal recuerden que yo estoy siempre con ustedes para apoyarlos y contestarles todas sus dudas mándenos por ahí inbox si tienen dudas confíen siempre en ustedes es la palabra del día de hoy confíen en ustedes crean en ustedes experimenten para que puedan darse cuenta hasta donde pueden llegar luego una vez que lo hayan hecho a la gente les va a encantar y cuando les encante van a empezar a tener todos esos frutos que tanto estuvieron trabajando por ahí y la verdad es que la práctica es el maestro así que es momento de compartir es momento de practicar y es momento de crear nuevas recetas ah ya lo fue por un platito así que experimenten pónganse a crear nuevas recetas recetas de autor experimenten en sabores en texturas en formas no tengan miedo no tengan miedo aquí las únicas personas que pueden creer en ustedes son ustedes mismos así que es momento de creer en nosotros y comenzar a cocinar y comenzar a compartir todo este conocimiento comenzar a vender comenzar a difundir y para llegar hasta hasta donde ustedes quieran ¿no? y bien de este lado dice Marta Jiménez ¿me das la dirección link para los recetarios? claro que sí www.institutodereposteria.com diagonal tienda www.institutodereposteria.com diagonal tienda y bien chicos yo voy a partir una tartaleta ahí está miren la capa crujiente que tiene dice Marielena Gallegos yo quiero uno chef puedo pasar mañana al mediodía por uno y por favor saludos Sara los quiero mucho nosotros también Marielena te queremos mucho ahí está chicos la tartaleta y bien yo continúo aquí trabajando para ustedes y con ustedes espero que tengan una excelente tarde les mando un abrazo fuerte desde el arte hacer arte el staff recuerden compartir esta información llegar muy lejos y experimentar les mando un abrazo un beso fuerte a toda la gente que nos está viendo y nos vemos hasta el siguiente martes con nuestra cocina expuesta miércoles perdón con la cocina expuesta y yo me voy a comer eso de la tartaleta la gente que quiera aprender y saber cómo sabe pues pónganse a cocinarlas y luego me mandan una foto ¿de acuerdo? nos vemos con la cocina expuesta ¡Gracias!